bueno chicos muy buenas bienvenidos de vuelta al canal y estamos en una nueva vídeo reacción que se titula los super amigos kawaii madre mía y aquí mai con su nuevo pelo y con el mío también que me lo he cortado si hay un poco de lag ya sabéis que en esta situación aunque haya muchas gracias porque tenemos aquí el foco la luz mediodía porque está medio nublado y la cámara que es un asunto si tengo que comprarme otra pero hasta que cumpla años en abril el 1 de abril por cierto madre mía si ya lo sabía mayor de edad por cierto yo también bueno pues vamos a empezar a ver a los super amigos kawaii 3 2 1 en la lejana ciudad de china japón cinco héroes luchan día tras día para mantener la justicia y la paz ellos son kokun se reúnen en su guarida ultra secreta siempre listos para un nuevo llamado y combatir al crimen pero pero eso madre mía que estás escribiendo light naturo 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 pero funciona no es que se trata de que se trata de que se trata el malvado brócoli está destruyendo la ciudad brócoli uy que mala gente tío la bajura tienen que venir cuanto antes no te preocupes mike ya estamos en camino recuerden estar muy atentos por si ven al temor de brócoli esta es su fotografía tal vez deberíamos preguntar preguntárselo a él si señor ha visto este hombre o si ahí está maría hola chicos como se parecen en la fecha es grande mía y espero un momento yo creo que es el otro se parecen bastante es es idéntico yo sé se va se lleva el viejo no escaparás brócoli mira gogo lo atrapé sin picacho comete al al ya 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 nos vamos los dos muy bien hecho jóvenes super homosexuales gracias a ustedes capturamos al criminal y lo hubiera logrado de no haber sido por esos super chicos kawasaki o lo que sea kawasaki la boca no te preocupes los muertos y pikachu pikachu es el asiste estaba con la pikachu asi si el asiste no ha hecho nada eh osea es muy útil bueno pues ahora vienen las aventuras de goku y saitama madre mía saitama es el mismo tio si vamos ay ya no giran esto que haremos ahora krillin krillin ah krillin que tal comer helado si si bueno es toda tierra para nosotros se le daba eh si si este no es momento para comer helado No ¿Muchas gracias, Senpai? ¡Poder! Poder Poder Músculos Pero sobre todo ¡Ya ves! Vaya, pobrecillo Sería en esa etapa ¡Bajaba a matar a todos! ¡Bueno! ¡Bajaba a matar a todos! 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 Bueno, pues hasta aquí las aventuras de Goku y Saitama Pero el título no tiene lógica Porque tendrá que ser El trauma de Saitama Barra Krillin, porque aquí Le han puesto como Krillin ¿Sabes? Pero bueno, oye, si quieren ponerle las aventuras Bueno... Bueno, pues hasta aquí Estas videos de acciones Dejaré el canal Del que la he hecho Y los videos originales En la descripción Así que, si os ha gustado Suscribiros y comentar ¡Un beso! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!